Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Hechos capítulo 10, que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, que era un centurión en el ejército romano. Dice la Biblia que aquel hombre, a pesar de ser un soldado en aquel ejército pagano y terrible de Roma, era un hombre piadoso, dice la palabra, que era temeroso de Dios, que hacía limonas continuamente al pueblo, y que oraba y ayunaba continuamente. Ay, que clase de varón era el Cornelio ese. Si todos los evangélicos fueran así, se hubiera convertido el mundo ya. Sorrían si el Señor le ama. Sin embargo, Cornelio no era convertido, ni siquiera sabía que Jesucristo existía. Pero mire las cinco cualidades que tenía. Piadoso, un hombre lleno de piedad, lleno de misericordia, de compasión por su prójimo. Dice que era temeroso de Dios. ¿Qué implica eso? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga, nos dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento de la conquista espacial, ni la electrónica, ni nada de eso. Dice que la verdadera sabiduría es el temor al Dios del cielo. Porque es la sabiduría que nos va a llevar a nosotros a estar vivos en la eternidad. Sea bendito el Señor. Y así de sabio era Cornelio. Era temeroso de Dios. Quiere decir que él vivía con profundo respeto a las cosas de Dios. Todo lo que hacía pensaba si le agradaba o no le agradaba a Dios. Bueno, así como tenemos que vivir todos los evangélicos, sonríase que el Señor le ama. Con temor a Dios, pensando si le agrada o no le agrada al Señor. Viviendo en forma honesta, en forma digna, que seamos un ejemplo para que viendo nuestro testimonio, los pecadores se conviertan. Alabado sea Dios. Dice la palabra que hacía limosna continuamente al pueblo. Dice que era un hombre lleno de bondad. Veía la pobreza de otros, se compadecía y daba limosna para ayudar. Dios se agrada profundamente de que podamos ayudar a los pobres, a que ellos también tengan. Y aparte de eso, oraba continuamente a Dios y ayunaba. Quiere decir que era un hombre profundamente espiritual. La oración y ayuno son dos de los instrumentos poderosos que ahora mismo tiene la Iglesia de Jesucristo para tener victoria en todos los lugares de la tierra. Y cuando los pueblos oran y ayunan y buscan a Dios de corazón, Dios cambia todo. Eso estamos haciendo un clamor nacional en ayuno aquí el domingo, porque sabemos que cuando hacemos eso, y todo este pueblo grande aquí de Nicaragua que ama y teme a Dios, se lanza a clamar en ayuno. No falla esa mano poverosa del papá de nosotros en meterse aquí en este país y traer la paz que anhela el pueblo. Alabado sea Dios. Y Dios si sabe hacer bien la cosa, ese es infalible. Mi alma te alaba, Jesús. Cornelio tenía esas cinco cualidades que cualquiera diría que era un cristiano, el cristiano más ferviente. Ni siquiera conocía a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús Cristo. Y dice que un día, mientras oraba y ayunaba, mire el fruto de la oración y el ayuno, a eso de la hora novena se le aparece un ángel del cielo. Y el ángel lo llamó por su nombre, ¡Cornelio! Y Cornelio, espantado, dijo, ¿qué es esto, Señor? El ángel le dijo, tus limosnas, Cornelio, tus oraciones han llegado delante del Dios del cielo. Y me ha enviado para que envíes hombres allá a Jope, y más de a buscar un hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro. ¿Por qué ese hombre te hablará palabras? Y oiga eso, que parece increíble, pero así es, que un hombre como Cornelio, de cualidades tan increíbles, que daba limosna, que oraba, que ayunaba, con temor de Dios, lleno de misericordia, de compasión, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Pues el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro, que te va a decir lo que te falta. Le faltaba lo más importante. Le faltaba lo decisivo. Le faltaba algo, sin lo cual no hay salvación, aunque haga mil limosnas aquí abajo. ¡Alabamos a Dios! Y Cornelio, que era un hombre humilde, un hombre sencillo, el ángel se desapareció inmediatamente. Envió dos criados y un soldado muy devoto, que había en su casa, hacia Jope a buscar a aquel hombre llamado Pedro. Que se lo trajeran para que le trajeran esas páginas, palabras que el ángel le decía que él necesitaba. ¡Sea bendito el nombre de Jesús! Oye, ¿y qué palabras eran esas que le faltaban a Cornelio? Bueno, Cornelio no conocía a Jesucristo. Y fíjense que, mientras la persona no conozca a Jesucristo, aunque haga limosna, no es salvo. Aunque ore y ayude 100 años, no es salvo. Aunque sea el más bondadoso de la ciudad, no es salvo. Porque ninguna obra salva. Solamente la sangre de Jesucristo el Hijo limpia el pecado de la humanidad. Solamente lo que a Cristo hizo en la cruz por todos los pueblos, es lo que quita el pecado y trae salvación. ¡Gloria a Dios! Pero Dios se agradaba de que ese hombre fuera tan humilde, y le orara y clamara a él continuamente, y ayudara a los pobres, y fuera un hombre con temor de Dios. Dios se agradaba. Se agradó tanto que le envió un ángel, que montones evangélicos a lo mejor han vivido años y no han visto un ángel, y Cornelio, que no era cristiano, vio un ángel, llamándolo por su nombre. ¡CORNELIO! Miren cómo Dios se agradaba de la vida, de la vida tan pura que aquel hombre vivía. Le envió un ángel, para que buscara un siervo de Dios y le dijera lo que le faltaba. Para que se pudiera salvar. Dios no quería que se perdiera un hombre de cualidades tan y tan gloriosas como las de Cornelio. Y ahí se fueron los criados de Cornelio. Y dice la Biblia que cuando se acercaban a Jope, ya cerca de la ciudad, Pedro, que vivía ahí en casa de un Simón Curtidor cerca del mar, subió a la azotea de la casa a orar. Fíjense cómo los siervos de Dios, que han tenido victoria con Dios, que han sido llamados por Dios, siempre han sido gente de oración. Nunca ve usted que ningún hombre que haya tenido victoria con Dios, no sea un hombre que ha orado profundamente. Daniel, que tuvo victoria tan grande, oraba tres veces al día. David, que era varón conforme al corazón de Dios, oraba por la mañana, oraba al mediodía y por la tarde, tres veces al día. Moisés se metía en el monte días y días en ayuno, clamando a Dios del cielo. Alabado sea Dios, todo. Hasta Jesucristo, cuando vivió en un cuerpo humano, lo tuvo que hacer, y cuando era muy de noche, estaba arriba en el monte, y orando. ¡Gloria a Dios! Yo sé que la oración es clave de victoria para todos los seres humanos. Ahora, el que está aquí, y oígate con cuidado y sonríase que papá le ama. El que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, usted tiene un problema, que aunque ore, aunque grite delante de Dios, Dios no lo oye. ¿Por qué es eso? Porque Dios no es sordo. Dice la Biblia que Dios no oye al pecador. Y mientras el ser humano no acepte a Cristo, le pasa como a Cornelio, que con todo y limosna y oraciones y ayuno, delante de Dios era un pecador todavía. Su pecado no había sido quitado, porque solamente la sangre de Jesús puede quitar el pecado. Yo sé que esta noche usted va a resolver ese problema, porque todo el que está en pecado, tiene una sentencia de muerte sobre él. La paga del pecado es muerte en condenación, pero en esta noche esa sentencia, amigo amado, va a ser quitada, porque en esta noche usted va a venir a Cristo Jesús y Él lo va a perdonar, y la sangre de Cristo lo va a limpiar, y usted va a pasar a una vida nueva, gloriosa de victoria, con nuestro Salvador. ¡Alabado sea Dios! Y entonces usted va a orar, y Dios lo va a oír. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Pero la oración es decisiva para la victoria de los creyentes, y sin oración difícilmente el ser humano puede alcanzarla. la victoria eterna. Pedro, que era varón de Dios como poco, estaba arriba en la azotea orando, la hora sexta, y ahí Pedro oraba. Dice que de pronto sintió un hambre muy grande. Envió a que le prepararan una comidita, y mientras preparaban la comida, siguió orando. y de repente cayó en un éxtasis. Si usted no sabe lo que es eso, es una experiencia muy especial, en la cual los sentidos naturales quedan suspendidos, ya sus oídos no funcionan para lo natural, ni sus ojos ven para lo natural, ni aún su mente funciona en lo natural. En ese momento usted está prácticamente en la esfera espiritual, usted está en el espíritu, en una sintonía perfecta con el Dios del cielo. Y en aquel éxtasis, tuvo Pedro una visión y vio que los cielos se abrieron. Y descendió un gran lienzo suspendido por los cuatro cabos del cielo. Y cuando Pedro miró, vio que dentro del lienzo había animales de todo tipo, cuadrúpelos, había aves del cielo que estaban ahí dentro del lienzo, y muchos otros animales. Y Pedro cuando vio que había multitud de animales, dice que estaba sintiendo una gran hambre, oyó una voz del cielo que le habló y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Dice que Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, tú sabes que nunca ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Dice que Pedro como judío guardaba la ley del Antiguo Testamento cuidadosamente. Era muy, muy obediente a la ley. Y nunca jamás había comido ninguno de esos tipos de animales que estaba viendo allí en el lienzo, ciertos tipos de aves que había allí, y reptiles y demás. Y dijo, de ninguna manera mato yo ni como nada de eso. Pero yo la voz del Señor cuando le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo declares tú inmundo. Que el Dios soy yo, no eres tú. ¡A la buena voz sea Dios! Entendamos eso. El jefe es papá. Ese no ha cambiado nunca su jefatura. Lo demás somos sencillamente siervos del Señor. Lo he declarado limpio. Todo eso que tú ves ahí, dentro de ese lienzo. Así que tú no lo declares inmundo. Y le repitió tres veces el asunto. Tan importante era. Se lo repitió tres veces. Al cabo de la tercera vez, el lienzo subió con todos los animales arriba al cielo. Y Pedro abrió los ojos, entonces se quedó atónito pensando qué significa esta visión. Y pensaba y meditaba en el asunto, a ver qué significaba, qué era lo que Dios le quería realmente hablar. Pero mientras Pedro estaba ahí meditando en su visión, los hombres que venían de casa de Cornelio, de Cesarea, llegaron y tocaron la puerta. Procuraron, es aquí que vive un tal Simón, por sobrenombre Pedro. Y entonces arriba, Pedro en la azotea, dice que el Espíritu Santo le habló. Y le dijo, los hombres que están a la puerta, yo los he enviado. Ve con ellos sin titubeo, que soy yo el que te envío. ¡Alabamos a Dios! El que dice, yo soy más grande que la ley judía, a mí que me tiene que obedecer. ¡Se ha bendito, Señor Jesús! Cuando Pedro oyó eso, bajó inmediatamente a hablar con los hombres que estaban esperándole en la casa. Pero fíjense que está aquí, el Espíritu Santo le habló en la azotea. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Hay ciertas religioncitas muertas aquí abajo que dicen que es una fuerza extraña, una forma de energía. Señor, reprende ese diablo. La Biblia dice que nuestro Dios Todopoderoso es una Trinidad. Y aunque el diablo se enoje y diga lo que le dé la gana, la Biblia lo dice. Primera vez, Juan capítulo 5, verso 7, la palabra dice, porque sólo tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, una sola cosa son. ¡Gloria sea a Dios! Fíjense que eso es más claro que el sol que brillaba hoy. Que nuestro Dios es una Trinidad se manifiesta en tres divinas personas. Ahora, es un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, como dicen los testigos de Satanás. No, es un Dios único, Todopoderoso, verdadero. Pero en su, en su poder, en su poder, su maravilla, se manifiesta en tres personas. Y el Padre, es una persona espiritual, está en el trono, ahí resplandeciendo. El Hijo, es la imagen del Dios vivo. Es la única forma visible de Dios en Jesucristo. El Hijo. Y está ahí a la diesta del Padre, en un cuerpo físico, pero de carne y hueso inmortal. ¿Cuánto vamos a tener un cuerpo así pronto? Levanta la mano y diga, yo, alabado sea Dios. Si está en la Biblia, amigos, si usted no lo va a recibir porque no quiere, conviértase a Jesús en esta noche y usted también recibirá pronto cuerpo físico inmortal lo que lo dice la Biblia, que eso nos da la trompeta, Cristo descenderá y nosotros, en un segundo, recibiremos cuerpo de gloria. Alabado sea Dios. Y ahí volaremos al cielo con el Señor. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Esa es la persona de Dios que se mueve aquí en la tierra. No es una fuercecita ni una forma de energía, es una persona. Le habló a Pedro, clarito ahí, Pedro, los tres hombres que están procurándote, yo los he enviado, no titube, vete con ellos. Habla, Dios habla. No estamos predicando un Dios mudo y un Dios que se carga al hombro tampoco y un Dios de madera que coge polilla, menos todavía. Estamos predicando un Dios vivo, un Dios que es espíritu, un Dios que está aquí, que por medio de la persona del Espíritu Santo es una realidad que ahora mismo yo predico aquí, pero siento la presencia del Espíritu que se mueve en este lugar y está aquí para dar vida a todos los que creen en Cristo Jesús. ¡Alabamos su nombre! El Espíritu Santo es el que hace toda la obra aquí abajo en la tierra, toda. Aún Jesús, cuando echaba fuera demonios y sacaba a los enfermos, dijo, no soy yo el que lo hago, es el Espíritu que mora en mí, es el Espíritu Santo. Tan importante es el Espíritu Santo que Jesús dijo, el que blasfema al Padre se le perdona, el que me blasfeme a mí lo perdonamos también si se arrepiente. Pero el que blasfema al Espíritu Santo dijo, no le perdona ni en este siglo ni en el venidero. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en el cielo, dice la Biblia, solo tres dan testimonio. Oígalo eso, que eso es una lección objetiva, eso está en la Biblia bien claro, eso es la doctrina apostólica. Tres solamente dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios todopoderoso son. ¡Gloria sea Dios! Ahora, oí, 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 amigo, ya le amo. Y entonces, Pedro y Pablo, y Juan y Santiago y María, que fueron siervos de Dios, que siguieron a Dios de corazón y que murieron, ¿no dan testimonio en el cielo? No, ningún testimonio en ninguno de ellos. la Biblia dice que sólo el Padre del Hijo y el Espíritu Santo han testimonio en río. ¿Y ellos dónde están? Bueno, la Biblia dice que están en el paraíso, vestidos de blanco, en espíritu, porque murieron salvos y están esperando la primera resurrección. y el que no lo sabe, y el que no lo sabe, Pablo, están en descanso. Y Pablo lo habló antes de morir, lo dijo que él había terminado ya su carrera, que se había acabado el ministerio, que él había vencido ya, que él iba para arriba ahora, a reclamar la corona, que el juez justo gana a todos aquellos que trabajan de corazón para él. ¡Gloria sea Dios! Así que usted no pierde el tiempo llamando a Pedro, ni pierde el tiempo llamando a Pablo, ni pierde el tiempo llamando a Juan, ni pierde el tiempo invocando a María, porque ellos no le pueden oír. Están más allá de las estrellas, están a millones y millones de años en luz de distancia. Aunque usted grite, no hay teléfono que alcanza allá arriba, no le pueden oír. ¡Alabámosle a Dios! Aparte, están en descanso, ellos terminaron su trabajo ya, ya vencieron, por la fe en Cristo Jesús, son vencedores, están arriba, descansando, esperando lo grande que viene. ¡Alabámosle a Dios! Pero hay uno que no descansa, que es Cristo Jesús, que está a la diesta del Padre como abogado, intercediendo todo el tiempo, a través de aquellos que por él buscan a Dios del cielo. ¿Cuántos buscan a Dios por Jesucristo? Abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, él es la propiciación para nuestros pecados. Mire, amigo, tenemos que hablar de esto claro, porque esto depende de su salvación. Usted no se enoje, si le han enseñado mal, cámbiese a Cristo en esta noche y sálvese. Si está en error, corríjase en esta noche. Pero si usted invoca otro nombre, y oígalo bien, si usted invoca otro nombre que no sea Jesucristo, para oración, usted está en adulterio espiritual. Usted está declarando mentiroso al Señor, porque el Señor dijo en su palabra que cuando oremos, oremos al Padre. Mateo capítulo 6. Dijo, lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, verso 14. Quiere decir que no hay nada más que una forma de orar. Al Dios del cielo, y en el nombre de Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el que lo haga de otra forma, perdió el tiempo, y adulteró la palabra de Dios. Si yo no le hablo esto claro, entonces, ¿qué amor tengo por usted? ¿A qué vira Nicaragua cuando se va a perder tiempo a entretenerlo de ustedes? No, los siervos de Dios no entretenemos. Los siervos de Dios guiamos a la gente a la salvación. No entretenemos con mentiras religiosas, ni entretenemos con don más de hombres, ni con tradiciones de hombres. Es palabra de Dios, palabra que entra hasta el tuétano, de los huesos, palabra de vida, palabra de verdad, pero que usted se salve. Dios no quiere que usted se ha entretenido religiosamente. Dios quiere que usted se salve y sea heredero del cielo. Pero solamente hay un Dios que envió a su propio Hijo a morir a la tierra y a través de Jesucristo alcanzamos la gracia divina. ¡Gloria sea Dios! Y Pedro oraba en la azotea cuando el Espíritu Santo le habló. Descendió abajo y cuando vio a los hombres le dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. Imagino los ojos como el día que la gente dice, ¿qué clase de hombre es este que no nos ha visto nunca? Y nos dice que eras el que buscamos. Pero Pedro era un hombre como cualquier de nosotros. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba como le habla a todos los siervos de Dios que buscan de corazón al Señor. ¡Gloria sea Dios! Y los hombres se sorprendieron, pero Pedro le dijo, los voy a operar aquí en esta noche y mañana partimos para Cesarea. Al otro día tempranito partieron. Cuando llegaron a casa de Cornelio, la casa estaba llena de gente. Cornelio había invitado a toda su familia. Había invitado amigos que él amaba mucho. Él quería compartir la bendición con todos. Así tenemos que ser todos los evangélicos. Hay evangélicos que no son así. Sonríase que papá le ama. Que están en sus iglesias, llaman al Señor y van a todos los cultos, pero no dan testimonio a nadie. Quieren el reino de los cielos solito para ellos. No sea egoísta, hermano. Alábe lo que él vive. Comparte el reino de los cielos con los demás y hay espacio para todos. Cabemos todos allá arriba. Alabado sea Dios, aquellos grandísimos. ¡Gloria sea Dios! Los creyentes estamos para dar testimonio. Los creyentes estamos para alumbrar. Los creyentes somos antorchas encendidas aquí abajo. Los creyentes somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Los creyentes somos la única esperanza de los pueblos y de la gente porque tenemos el poder de Dios. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y esa vida la podemos compartir con los demás. ¡Gloria sea Dios! Mire, y Cornelio, que no era salvo todavía, le faltaba el perdón del pecado. Casi nada le faltaba. Y lavarse en la sangre de Jesucristo ya había invitado a toda la familia. Multitud de vecinos. Estaba llena la casa de gente. Y llegó Pedro. Y oiga esto que es tan importante, tan significativo. Cuando Cornelio ve a Pedro entrar, dice que salió corriendo y se postró delante de él. Ahí le dice en forma literal, se derrumbó delante de Pedro y lo adoraba. ¡Qué tremendo! ¿Y qué hizo Pedro? ¿Le puso la mano para que se la besara? O levantó el pie para que le besara un zapato. ¿Qué hizo Pedro? Mire, Pedro lo agarró y lo puso en pie. Le dijo, ¡no lo hagas! ¡Que te vayas al infierno! Yo también soy hombre, le dijo. Yo soy un hombrecito nada más, Cornelio. El grande es el que me envía. ¡Alamado sea Dios! Es una lección objetiva. Es una lección decisiva debido a muerte. ¿Por qué Pedro no le permitió a Cornelio que lo adorara, ni le besara los zapatos, ni le besara los dedos, ni le besara la mano, ni le besara nada? Y lo levantó y le dijo, ¡Yo soy hombre igual que tú! ¡Qué hace! Porque Pedro sabía que eso era idolatría. Y Pedro sabía que eso era un pecado de muerte. Y Pedro sabía lo que dice la Biblia. Que los idolatras no entran ajeno en los cielos. Y Pedro sabía que si él se lo permitía, el primero que se iba al infierno era él. Pero ni nos al infierno se fue Judas, yo no, mi alma te alaba Jesús, alaba lo que él vive. No lo permitió. Y ningún hombre que sea siervo de Dios no le permite a nadie ni que le beses esos zapatos, ni le beses los dedos, ni le beses la mano, ni lo adore, ni se le postre, porque aquí no hay nadie grande, aquí somos igualitos todos, y lo único grande aquí es Cristo Jesús, delante de él sí, se postrará a la mano, si a Dios toma rodillas en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea Dios! Que sí que de Pedro tenemos que aprender porque Pedro era apóstol del Señor, pastor principal de la iglesia en Jerusalén, apóstol principal para los judíos, ese era Pedro, no tenía letras, no había estudiado en ningún lugar, ni primer grado tenía, un pescador rústico, humilde, pero estaba lleno del poder de Dios, y primero que nada necesitamos llenudas del Espíritu Santo, primero que nada necesitamos el diploma del cielo, unción de arriba para romper los yugos del diablo y llevar palabra de vida a la humanidad en el espíritu, ¡alabado sea Dios! de eso Pedro estaba lleno, pero sabía cómo obrar y sabía cómo actuar, cuando Cornelio lo quiso besar lo levantó corriendo, no lo hagas, que te lleve el diablo, Cornelio, mi alma te alaba, Jesús, sonríase, que al Señor le ama, ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Dice la Biblia que cuando Pedro puso de pie a Cornelio, entonces le habló a los judíos, le habló a todos los que estaban en la casa, que eran gentiles, y le dijo, ustedes saben que es abominable para nosotros los judíos entrar siquiera a casa de un extranjero como ustedes, sin embargo Dios me acaba de enseñar, dijo Pedro, a no declarar inmundo ni común a ningún hombre, quiere decir que ahora Pedro ya estaba entendiendo la visión que le dieron de los animales, cuando Dios le dijo esos animalitos que tú consideras inmundos los he limpiado, que se habían limpiado los animales, ¿cuánto más la gente? ¡Sonríase! ¡Que el Señor le ama! ¿Y cuándo fue que los puerquitos dejaron de ser inmundos? Porque para los judíos el cerdo era inmundo, no comían eso por nada, y ahora Dios viene y dice a Pedro ¡Ya los limpié! ¿Cuándo los limpió? Cuando la sangre de Jesucristo bañó el madero del Calvario, cuando la sangre de Jesús limpió todo, cuando Cristo crucificó toda la maldición en la cruz, cuando Cristo trajo a la humanidad una nueva dispensación, todo eso fue cambiado, fuimos redimidos, comprados para Dios, hasta los puercos fueron comprados para Dios, alabro que Él vive, ¡Gloria a su nombre! Todo el Señor lo limpió. No declare ninguna cosa inmunda, que nada de sí es inmundo en Cristo Jesús. ¡Gloria sea Dios! Quiero decir que Pedro aprendió una gran lección, y ahora tuvo que hablarla por su boca ante los gentiles. estoy aquí porque Dios me acaba de mostrar que no de cara inmundo ningún hombre ni común sea bendito al Señor Jesús. Y entonces dice la Biblia que le dijo y he venido porque Dios me dijo que viniera, ¿para qué me han mandado a buscar? Cornelio le explicó, le dijo porque hace cuatro días que se me presentó un personaje, un varón en vestidura resplandeciente y me dijo manda a buscar a aquel hombre llamado Simón por sobrenombre Pedro para que te traiga palabras que es necesario que tú oigas. Dijo y yo te he mandado a buscar y tú has hecho bien en venir y estamos aquí todos delante de Dios esperando oír todo lo que Dios te ha dado para nosotros. ¡Gloria sea Dios! Dice la Biblia que entonces Pedro empezó con su mensaje y Pedro no tenía letra ni había preparado ningún mensajito especial pero estaba lleno del Espíritu y sabía que cuando él abría la boca el que estaba dentro de él la llenaba. ¿Cuántos eran el Señor? Y le habló le dijo ahora entiendo que en todos los pueblos y naciones y lugares todos los que temen a Dios y le buscan él los acepta. Que sí que Pedro entendía ahora que la salvación de Cristo no era para los judíos solamente era para todo el mundo. Gracias a Dios que ahí nos metimos nosotros. Alabados a Dios le dijo pero Dios envió la palabra primeramente a los hijos de Israel anunciándoles la paz por Jesucristo el cual es el Señor de todos. Oiga ese mensaje que ese mensaje tan sencillo que Pedro lo predica con tanta elocuencia y lo predica en una forma tan clara no lo entiende la mayor parte de los maridos le anunció la paz por Jesucristo uno solo trajo paz a este mundo uno solo trajo vida a este mundo uno solo trajo redención a este mundo uno solo trae al mundo esperanza de escapar de la condenación Cristo Jesús el Hijo de Dios no hay nadie más y Pedro dijo él es el Señor de todos y sí que no lo busque por ningún otro lado porque va a fracasar si lo busca por otro lado va a chocar contra la roca eterna de salvación que es Cristo Jesús aquí ni nada más que un salvador Jesucristo uno solo que puede cambiar su vida Jesucristo uno solo que le puede perdonar el pecado Jesucristo uno solo que derramó sangre que le envió ya el pecado Jesucristo uno solo que el Padre envió el Redentor del mundo Jesucristo nadie más puede hacer nada solo él lo hizo todo allá en la cruz si quiere salvación tiene que venir a Jesús si quiere salvación tiene que humillarse a Jesús delante de ese sí que dice la Biblia que se doblará toda rodilla en el cielo sobre la tierra glorias a Dios y esta es noche amigo de humillarse a ese Cristo maravilloso y ser salvo esta es noche sublime de victoria para usted Pedro no lo puede salvar Pedro se salvó porque se convirtió a Jesús Pablo no lo puede salvar Pablo fue más malo que el Cebú pero se humilló a Cristo y se salvó Juan no lo puede salvar Santiago no lo puede salvar Teresa no lo puede salvar la Magdalena no lo puede salvar María no lo puede salvar todos ellos creyeron en Cristo y se salvaron todos ellos fueron adoradores del Cristo vivo todos ellos fueron siervos humildes que obedecieron la palabra de Dios y se salvaron todos hagamos como hicieron ellos alabamos a Dios no lo buscan por criaturas que esto no es cuestión de criaturas esto es cuestión del creador y el creador envió a su único hijo y ese es el redentor del mundo y lo primero que Cornelio oyó fue eso la paz viene por Jesucristo y ese es el Señor de todos y añadió Pedro a sus palabras frases importantes y le dijo porque todos ustedes saben lo que aconteció en Judea comenzando por Galilea después del bautismo de Juan de como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y él iba por todas partes haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él ¡Gloria sea Dios! el que está aquí dice que Jesús iba sanando todos usted está enfermo pues usted está hoy disponible para ser sanado por el Señor usted está enfermo cree que Dios le va a sanar en esta noche usted está enfermo no se vaya de aquí sin Cristo por nada acepte a Cristo y sárese del cuerpo que el que sana el alma sana el cuerpo también ¡Gloria sea Dios! y cuando Pedro terminó su discurso Cornelio cayó con tal profundidad que Pedro no tuvo que hacer llamamiento cayó el poder de Dios y bautizó a Cornelio y Cornelio y toda su gente hablaban en lengua y se movían en el espíritu y alababan a Dios a toda voz porque Dios había reconocido la fe de aquellos gentiles y los llenó como te va a llenar a ti en esta noche amigo amado cuando vengas humillado a los pies de Jesús el Señor te llama en esta noche amigo amado el Señor te avise porque yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y Él te llama y Él te dice porque yo soy la luz del mundo ¿cuántos están? ¿cuándo están en esa luz ya? ¿cuántos andan en luz ya? ¿cuántos atreven levantar la mano y decir yo estoy en luz? bueno lo puede decir por la fe porque Jesús lo dijo yo soy la luz del mundo y dijo bien clarito que el que a Él le sigue no va a andar en tinieblas porque tendrá la luz de la vida y todo lo que tenemos aquí estamos en luz y seguiremos en luz mientras permanezcamos en Él y se acerque el momento glorioso en que veremos las glorias del cielo con Jesucristo nuestro Salvador y Él te llama y te dice yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada amado amigo tenga su mente en el Señor prepárese amigo ahora para recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador los que pasaron al frente entiendan bien claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón instantáneamente el Señor los perdona eso es instantáneo su sangre les limpia de todo pecado ¿cuántos de los que han pasado al frente en esta noche aceptan ahorita de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador los que la aceptan de corazón levanten la mano bien alta que vamos a orar inmediatamente por ustedes los que están al frente vamos a orar conmigo mantenga la mano levantada y vamos a orar oración de fe por salvación de vuestras almas repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados perdóname Jesús me arrepiento te acepto lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti y soy salvo soy salvo creo en ti y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios cuántos han gloria a Dios por este grupo tan lindo de alma mi nombre echarán fuera demonios es palabra tuya me amparo en esas palabras para creer y ahora mismo reprindo todo espíritu que me dan esos cuerpos ordeno que salgan hoy les amo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diablo de enfermedad te has dicho fuera fuera de su cuerpo fuera de su vida en el nombre de Jesús por tu palabra fue hecho para tu gloria fue hecho gracia gracia lo recibieron padre tan sano por tu palabra la gloria es para ti Señor gloria a Dios todo el que está seguro que Dios lo sanó levante las manos al cielo y dele gracias al Señor dígaselo creo que me sanaste háblelo con confianza hable como el que tiene seguridad creo que me sanaste estoy seguro que me sanaste gracias que estoy sano todo el que encuentra que está sano pase una de las escaleras allá a mi izquierda izquierda o acá a mi derecha para que puedan dar testimonio en breve sea bendito Señor hay poder en Jesucristo gracias a mi hermano gracias a mi hermano no sin querıyorlar no carosi intento la causa e y la Dios te bendiga, hermanito. Fíjate bien, ¿qué tú tenías? Yo tenía nueve años de estar accidentado, pero fue trabajando en la loja, un golpe aquí en mi cerebro. ¿Te diste un golpe en el cerebro? ¿No podías caminar nada? No podías caminar nada. ¿Cuántos tipos? ¿Nueve años? ¿Nueve años tengo? ¿Qué significa? ¿Sin esas dos muletas no podías dar un paso? Sí, sí, sí. Levante las muletas arriba. Sí. Camina para allá en el nombre de Jesucristo. Por su llaga fuiste y sanado. Glorifícate, Padre, en este muchacho. Ayúdalo, Jesús. Mira la fe de este muchacho. Ay, Señor, glorifícate en él. Por su llaga fuiste y sanado. Por su llaga fuiste y sanado. La gloria es para ti, Señor. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Ten confianza que cada día cambias mejor. Nos acosamos que después de nueve años estés caminando así, con bastante soltura. Sí. ¿Qué sentiste cuando oramos? Sí. Bueno, yo me sentí caliente aquí, sí. ¿Sentiste un caliente ahí? Sí. Ese es el fuego de Dios que cuando entra, arregla cualquier cosa, aunque ayer es mil años que no se pueda mover. Alabado sea Dios, todo es posible con Dios. Estamos contentos. Fíjate bien, hermanito. Para ti, bien derechito. Fíjate bien, levanta una pierna. Sí, levántala. Pon la mano aquí en mi hombro para que te agarre. Agárrate de aquí el hombro mío. Ahora, levántala. Por su llaga fuiste y sanado. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Levántala en el nombre de Jesús. Sí. Fíjate bien. Mírame a mí. Levántala así. Qué lindo. Gracias a Dios. Estás moviéndola muy bien. Prueba la otra. Esa está mucho mejor todavía. ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Quién fue? Damos gracias a Dios que Dios te haya dado una bendición tan linda, hermanito. Dios te bendiga, hermanito. ¿Qué tú tenías? Bueno, yo hace cinco días me había dado un doblón de pie, pero parece que el del doblón de pie se me había inflamado todo el pie. Y hasta el dedo gordo pues se me estaba hinchando. Medio podía menear los pies, pero a la hora de la oración yo me expuse en la mano de Dios, porque yo le había hecho una promesa a Dios que él era el que iba a vencer, no Satanás, porque sabemos en quién hemos creído. Y yo sé, hermanos, que Dios hizo la obra porque cuando terminó la oración, yo sentí como que si algo me expulsaba para caminar, cuando usted dijo camine, yo sentí como que si alguien me empujaba, pero me fijaba atrás, no era nadie. ¿Caminase en las muletas? No, no podía. No podía. Levanta las dos muletas altas. Ahora camina hacia ella sin ella. Te han puesto el pie nuevo, la gloria de Dios. ¿Cuántas gloria de Dios? ¿Quién fue? Caminando muy bien. Damos gracias al Señor. Sigue bien cuando llegas a la caja, te puedes quitar todos los vendajes y dar dos patas en el suelo que estás nuevo. ¿Qué tenías? La columna. Yo tenía en mi columna dos vértebras, la primera lumbar y la quinta lumbar. En marzo mi hermano Gigi, que vino aquí a Nicaragua y él oró por los enfermos, cuando él dijo que pusiéramos las manos, yo puse mi mano en mi columna y sentí que mis huesos comenzaban a tronar desde abajo hacia arriba y comencé a saltar para arriba. El Espíritu Santo me hacía saltar, pero yo, hermanito, la primera lumbar la tenía así y la quinta lumbar la tenía para acá, lo cual en mi columna se iba deformando así y me iba deformando poco a poco. Llegué al hospital para ver que si así me sanaba porque el dolor era intenso y yo no podía estar sentado, ni acostado, ni andando. Me mantenía a través de drogas, de patía, pero me las prohibieron y cuando fui al hospital, al seguro, me ofrecieron cuchilla y iba un 70% en contra mí, yo llevaba un 30% a mi favor. Pero yo le dije al médico que yo tenía otro médico que era el que a mí me sanaba y gracias y la honra y gloria es para el Señor. ¿Eso fue en marzo? En marzo. Y hace poco me mandaron al hospital a que me tomara una placa y yo me la tomé y aparecen todos mis huesesitos así rectos. Ni uno aparece. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡Damos gloria a Dios! ¿Qué tú lo podías hacer cuando estabas lastimado? No podía agacharme. Sí. Al agacharme así. Yo enderezaba. Enderezaba y me quedaba así. Y poco a poco. Con esas vértebras así, natural. Prueba ahora. Ahora yo me levanto. Y ese mismo día, yo me fui. Al siguiente día, me fui a mi patio y comencé a paliar todo el patio para confirmar lo que el Señor me había hecho y lo hice, y lo hice sin ningún dolor. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Los médicos sabían muy bien lo que te dijeron que había apenas un 30% de que una operación te ayudara porque eso difícilmente se sana. Pero para Dios esto es posible. Levantar las manos y darle gracias a Dios. Ten lo sanito que Él siga dando este testimonio tan glorioso. La gloria es tuya, Señor. Gracias, Señor. Hermana, me dijo que hacía cuánto tiempo que estás solo, ¿se oído? Como 25 años. Como 25 años. ¿Qué le dijo el médico de eso? Que ya lo tenía perdido. Que no tenía remedio ya. Que no tenía remedio. Pero aquel que murió en la cruz, dice en su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen eso? María Cristo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro como ese? María Cristo. Y es palabra que confirma que Jesucristo está resucitado entre los muertos. ¿Cree que Dios puede hacer eso, hermana? Sí, hermano. Claro que sí. Él es poderoso. ¿Cómo no? Yo también lo creo. Estoy seguro que vamos a hablar la palabra y yo les voy a poner un oído nuevo para que te glorifique al Señor y Cristo sea glorificado aquí. Fíjense, hermanita. Que estén atrás, estén bien atentos. Oigan con cuidado. Yo voy a hablar la palabra de Dios a favor de ese oído. Cuando yo diga por su llaga fuiste y sanada usted levante las manos al cielo y le da gracia y le dice gracia que me sanaste. Que lo recibe para la gloria de Dios. Padre bueno tu palabra es verdad. Voy a hablar tu palabra a favor de esta mujer y de todos los demás que han venido con estos oídos sordos. Cuando yo hable tu palabra padre, tú la vas a tocar. Yo lo creo con todo mi corazón que he oído 25 años sordo. Tú lo vas a dejar nuevo. Dios mío, si tú creaste aquella luna tan grande que está allá arriba, ¿qué es eso de un oídito sordo para ti? Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús ante todo este pueblo. Muestra tu gloria que es noche de victoria, noche de victoria para tu nombre. Cuando hable tu palabra tú creas tímpano nuevo y todo nuevo en ella y en los que están aquí en la plataforma y en todo este grupo que está abajo y derrama espíritu santo y fuego sobre todo ese grupo grande que está al frente y allá en los cojos paralíticos derrama espíritu santo y fuego padre bueno. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora mismo padre, voy a hablar tu palabra. Glorificate, cuando hable tu palabra vas a poner un oído perfecto en esta mujer, la gloria te la voy a dar a ti. Ahora mismo padre, para gloria tuya, digo padre creyendo que por su llaga fuiste insanado. Creaste tímpano nuevo, recibe visión clara, recibe la gloria de Jesús. Tu palabra fue hecha, tu palabra fue hecha, tu palabra lo hiciste, gracias padre que oye claro, la gloria es tuya. Vamos a estar bien bien atentos los hermanos. Gracias, damos a Dios. Hermanita, me dijo que hacía 25 años que no había nada. Sí, señor. Y el médico dijo que no volvería jamás. Capelo oído que estaba bueno. Mírese el frente, repita fuerte lo que yo le diga, en voz bien alta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban? ¿Quién fue? Dios. Nadie puede, Dios sí puede todavía. ¿Cuántos alaban a Él? Fíjese, hermanita. Mira si al ya, tape bien el oído de nuevo. El que estaba bueno. Sí. Fíjese bien. ¿Oye? Sí, oigo. ¿Qué escucha? Escucho a usted. ¿Qué está oyendo? Que me hable. Dime aquí. Para que la mano es buena. Sí. Sí. ¿Cuántas alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién fue? Dios. Damos gloria a Dios conforme a su fe ha sido hecha. La gloria es de Dios. Levanta las manos y le dé gracias a Dios. Manténla sanita para que tu nombre sea glorificado. La gloria es para ti que eres tan bueno. Gracias, Señor. El hermano es uno de los pastores, líder de los pastores allá en este lío, que nos ayudó en una forma tan y tan gloriosa allá. Entonces, esta criaturita es del hermano. ¿Qué tenía el niño, hermano? Este niño, hermano, de la edad de tres años, se cayó y pegó el cerebro en una silla y perdió la audición. La vista quedó mudo y sordo completamente. Estuvo en la clínica de especialidades en Costa Rica. Aquí estuvo tres años en manos de Amador Quil, en Managua, y en la clínica de especialidades en El Salvador. Y le dijeron que era imposible que él volviera a oír o a hablar. Pero cuando tengo la oportunidad de tener a nuestro hermano allí en este lío, ya para despedirse, él hizo una oración especial y al momento de terminar la oración, fue roto todo y comenzó a hablar. Gloria sea al Señor. Sordo y mudo. Y ahora, él glorifica a Dios. Y mi esposa me decía hoy, ¿qué ha pasado con la grabadora? Y la regresa y se pone a cantar a la par de la grabadora. Yo le decía, a ver, hijito, dígame, papá, ahora lo pueden observar ustedes así. A ver, papá. Papá. Mamá. Mamá. Cristo vive. Cristo. Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cristo. Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Mamá. Qué lindo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese fue el regalo que Dios nos hizo, cuando íbamos a salir ya de este lío. Nos reunimos en la sala a orar, darle gracias a Dios. Y el niño ha ido tres noches a la campaña, y no se había sanado. Y sentimos esa oración por él, cuando íbamos ya despidiéndonos, saliendo de este lío para acá, para Chinandega. Y ahí mismo el muchachito comenzó a hablar, y yo vi. El Dios que hace un milagro como ese, hace un milagro como usted también esta noche. ¿Cuántos años hacía que estaba sordo, mudo, pastor? Este, nueve años. Nueve años que no podía ni... Y estaba en un hogar del niño ayapal, de incapacitados. Y todo el mundo, pues, hermanos, decía que eso era imposible, los doctores que lo miraban, porque tenía obstruido todo, todo, todo. Pero de momento, gracias al Señor, ahora mismo en este lío llegan a ver todo el mundo. Dicen que, ¿cómo fue eso? Bueno, pregúntenle, la palabra del Señor tiene la respuesta. ¿Quién fue? Ahí está la respuesta. Cristo lo hizo. Y dice que en la Biblia, Él oraba, y los mudos hablaban, y los otros oían, y Él no ha cambiado, es Él mismo. Eso es una prueba de que Cristo está bien vivo, está igualito que siempre. Damos gracias a Dios. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Pepe. Pepe. Papi. Paco. Amén. Amén. Qué lindo. Cuántas gloria a Dios. Si Él la trajo a usted, llévele usted a Él por delante ahora. Cuántas gloria a Dios. Empújela hasta allí y vuelva para el carmán. Mueva sus pies con confianza, con firmeza, que está sana. Cuántas gloria a Dios. Cuántas gloria a Dios. ¿Quién fue? Alábalo, que Él vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese bien, hermanita. Sí. ¿Qué usted tenía, hermana? Yo fui desde que me enfermé de las plébulas del pulmón. Se me engresaron. Sí. Se me engresaron. Y entonces yo no podía ni respirar y me agarraba píxito. Y entonces se me clavó el dolor en la pierna. Y no podía caminar ni podía estar acostada. Era un dolor que se me desbarataba la pierna. Por eso tuvo que venir en el sillón. Yo decía rueda. Yo no podía caminar. Y ahora, pues, me prestaron la silla para que yo viniera. Fíjese bien. Levante la pierna esa que estaba afectada. Sí. Levántela que según la mueve... Gracias, por su llaga fuisteis sanada. Bájela al piso. Cuando yo le toque la frente, levante la pelotida para arriba con toda violencia. Por su llaga fuisteis sanada. Es imposible que recites esa medicina. Por su llaga fuisteis sanada. ¡Recibelo en el nombre de Jesús! Gracias, levántela alta. Gracias, bájela abajo y súbela de nuevo. Súbela ligerito. Gracias, gracias. Repítalo, repítalo ligerito que está sana. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, camínese allá. Sin el cacharrito este. Mi alma te alaba, Jesús. Sí. Prueba a caminar. Mueve las piernas con confianza. Alabado sea Dios. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, hermano. Alábalo que Él bebe. Sí. Levántela según. Según camina, levántela, hermana. Según camina, levántela. Gracias, Padre. La gloria es para ti. Bendecimos a ti, Señor. Está caminando bastante bien. Sí. Súbanlo. Súbanlo acá. Ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo. Clamo por el Padre. ¡Satán! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera, diablo! ¡Te ato! ¡Te ato! ¡Fuera! ¡Déjalo libre! ¡Corteo que te vaya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, que libertad! ¡Gracias, Jesús! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Acuántalo en el nombre de Jesús! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Que estás libre! ¡Abre los ojos y mírame! ¡Acuántenlo! ¡Abre los ojos, verón! ¡Que estás bien! ¡Mírame! 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 ¡Que estás libre! ¡Abre los ojos! Sonríete, di gracias a Jesús Dile gracias a Jesús Dile gracias a Jesús Dile Jesús Dile Jesús Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Jesús es el Señor Jesús es el Señor Gracias, está libre, déjalo aquí Ponte de pie, varón, levántate Levántate, varón Alabemos a Dios Levantamos las manos al cielo Alabemos a Dios Dígale, gracias que está libre Gracias que está libre Gracias que está libre Levántate que estás bien, varón Ponte de pie, que el Señor te libertó Levántate Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Levanta tus manos Levanta tus manos Estás bien Dile gracias Señor Gracias Señor Soy libre Soy libre Soy tuyo Soy tuyo Señor Gloria a Dios Alabre hermano, la vemos a Dios Aleluya Alabre hermano, la vemos a Dios Alabre Y más deja buscar un hombre llamado Simón Por sobrenombre Pedro Porque ese hombre te hablará palabras Y oiga eso Que parece increíble Pero así es Que un hombre como Cornelio De cualidades tan increíbles Que daba limosna Que oraba Que ayunaba Con temor de Dios Lleno de misericordia De compasión Le faltaba algo ¿Qué le faltaba? Pues el ángel le dijo Manda a buscar a Pedro Que te va a decir lo que te falta Le faltaba lo más importante Le faltaba lo decisivo Le faltaba algo Sin lo cual No hay salvación Aunque haga mil limosna Aquí abajo Alabamos a Dios Y Cornelio Que era un hombre humilde Un hombre sencillo El ángel se desapareció Inmediatamente Envió dos criados Y un soldado Muy devoto Que había en su casa Hacia Jope A buscar a aquel hombre Llamado Pedro Que se lo trajeran Para que le trajeran Esas palabras Que el ángel le decía Que él necesitaba Sea bendito El nombre de Jesús ¿Y qué palabras eran esas Que le faltaban a Cornelio? Cornelio no conocía a Jesucristo Y fíjense que Mientras la persona No cuesta la sabiduría Es el conocimiento De la conquista espacial Ni la electrónica Ni nada de eso Dice que La verdadera sabiduría Es el temor Al Dios del cielo Porque es la sabiduría Que nos vaya a llevar a nosotros A estar vivos en la eternidad Sea bendito el Señor Y así de sabio era Cornelio Era temeroso de Dios Quiere decir que Él vivía Con profundo respeto A las cosas de Dios Todo lo que hacía Pensaba si le agradaba O no le agradaba a Dios Pero así como tenemos Que vivir todos los evangélicos Sonríase Que el Señor le ama Con temor a Dios Pensando si le agrada No le agrada al Señor Viviendo en forma honesta En forma digna Que seamos un ejemplo Para que viendo Nuestro testimonio Los pecadores se conviertan Alabándose a Dios Dice la palabra Que hacía limosna Continuamente al pueblo Dice que era un hombre Lleno de bondad Veía la pobreza de otros Se compadecía Y daba limosna Para ayudar Dios agrada profundamente De que podamos ayudar A los pobres A aquellos también tengan Y aparte de eso Oraba continuamente A Dios y ayunaba Quiere decir que era un hombre Profundamente espiritual La oración y ayuno Son dos de los instrumentos Poderosos Que ahora mismo Tiene la iglesia de Jesucristo Para tener victoria Y hermanos y amigos Dice la Biblia Hechos capítulo 10 Que en Cesarea Había un hombre llamado Cornelio Que era un centurión En el ejército romano Dice la Biblia Que aquel hombre A pesar de ser Un soldado En aquel ejército pagano Y terrible de Roma Era un hombre piadoso Dice la palabra Que era temeroso de Dios Que hacía limosna Continuamente al pueblo Y que oraba Y ayunaba Continuamente Ay, de clase de varón Era el Cornelio ese Si todos los evangélicos Fueran así Se hubiera convertido El mundo ya Sobríase Que el Señor le ama Sin embargo Cornelio no era convertido Ni siquiera sabía Que Jesucristo existía Pero mire las cinco cualidades Que tenía Piadoso Un hombre lleno de piedad Lleno de misericordia De compasión Por su prójimo Dice que era temeroso de Dios ¿Te implica eso? La Biblia dice que El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Mira Nos dice que el principio En todos los lugares de la tierra Y cuando los pueblos Oran y ayudan Y buscan a Dios de corazón Dios cambia todo Eso estamos haciendo Un clamor Nacional En ayuno Aquí el domingo Porque sabemos que Cuando hacemos eso Y todo este pueblo grande Aquí de Nicaragua Que ama y teme a Dios Se lanza a clamar en ayuno No falla esa mano Poverosa del papá De nosotros En meterse aquí En este país Y traer la paz Que anhela el pueblo Alabado sea Dios Y Dios si sabe hacer bien La cosa Ese es infalible Mi alma te alaba Jesús Cornelio tenía esas cinco cualidades Que cualquiera diría que era un cristiano El cristiano más ferviente Ni siquiera conocía Jesús Mi alma te alaba Jesús Y dice que un día Mientras oraba y ayunaba Mira el fruto de la oración y el ayuno A eso de la hora novena Se le aparece un ángel del cielo Y el ángel lo llamó por su nombre Cornelio Y Cornelio espantado Dijo que es esto señor El ángel le dijo Tus limosnas Cornelio Tus oraciones Han llegado delante Del Dios del cielo Y me ha enviado Para que envíes hombres Allá a Jope Conozca a Jesucristo Aunque haga limosna No es salvo Aunque ore y ayude Cien años No es salvo Aunque sea el más bondadoso De la ciudad No es salvo Porque ninguna obra salva Solamente la sangre De Jesucristo el Hijo Limpia el pecado de la humanidad Solamente Lo que Cristo hizo en la cruz Por todos los pueblos Es lo que quita el pecado Y trae salvación ¡Gloria sea Dios! Pero Dios se agradaba De que ese hombre Fuera tan humilde Y le orara Y clamara a él continuamente Y ayudara a los pobres Y fuera un hombre Con temor de Dios Dios se agradaba Se agradó tanto Que le envió un ángel Que montones evangélicos Que a lo mejor Han vivido años Y han visto un ángel Y Cornelio Que no era cristiano Vio un ángel Llamándolo por su nombre ¡CORNELIO! Miren cómo Dios se agradaba De la vida tan pura Que aquel hombre vivía Le envió un ángel Para que buscara Un siervo de Dios Y le dijera lo que le faltaba Para que se pudiera salvar Dios no quería Que se perdiera un hombre De cualidades Tan y tan gloriosas Como las de Cornelio Y ahí se fueron Los criados de Cornelio Y dice la Biblia Que cuando se acercaban A Jope Ya cerca de la ciudad Pedro que vivía